Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 125 de Al derecho y al revés Pero ese era el número de la resolución, te equivocaste No, no señor, no me mezcle los tantos No había una famosa 125 ¿Y qué pasó con eso? Y generó buena parte de la polarización que hoy perdura No es que se nos va a armar acá, ¿no? De ninguna manera ¿Cómo era el voto no positivo? Tal cual, ¿te acordás? Yo creo que ese es otra parte, otro lugar argentino En los Guinness, ¿no? El voto no positivo ¿Qué vicepresidente o presidente del Senado Votó como voto no positivo? Nunca vimos un funcionario, un titular del Senado Estaba, ¿no? Senado, sí Claro, porque era el vicepresidente Cobos Sí, señor En ese gran apuro en el cual se vio metido Donde definía una votación de tanta trascendencia Donde toda la nación estaba pendiente de lo que ahí iba a pasar Igual no le vamos a dedicar el programa 125 a Julio Cobos No No por el momento ¿Y a qué entonces? Le vamos a agradecer como siempre al operador El operador de Sudamérica que está ahí escondido ¿Qué se llama? ¿Gerardo? Subirana Sí, señor Sí, señor Y al productor, el mejor de todos Al quien le doy la espalda porque la verdad que no vale la pena estar mirándolo todo el tiempo Aburre Que se llama Federico Politi Muy bien Gracias a ambos por estar siempre firmes No fallan nunca Nos resuelven todos los problemas Nos roban minutos de aire Eso sí, es un delito Es un delito que está previsto en el Código Penal Es una contravención, llamémosla No da, no da para delitos No se me ocurre Un poquito de tecnicismo Pero mirá que estamos en 8.40 acá nosotros haciendo tiempo Y por qué no contás un poco de qué iría el programa de hoy El programa tiene mucho que ver con un invitado Lo vamos a presentar en ausencia porque está llegando ¿Te parece? Sí, no solo presentar sino como es largo su trayectoria Tal cual A pesar de ser joven Pero tiene un currículum muy nutrido De muchas cosas que ha hecho en su vida Así es Un periodista muy destacado Y que ha saltado de un lugar para el otro permanentemente Siempre creciendo Hay que reconocerle esto Yo lo conocí como un periodista de la gráfica Claro, bueno, fue muchos años periodista de la gráfica Un hombre que tuvo muchos años en Clarín Se especializó después en la investigación Sí, por qué no me echas el nombre Así la gente Y si generamos más suspenso Más suspenso, sí señor Periodista de investigación Después pasó a radio Pasó a televisión Y tiene 6 libros publicados Todos ellos sobre temas muy, muy críticos Claro, pero seguramente trabajó en algún medio desconocido ¿No? Es posible Es posible Vamos a indagarlo cuando llegue Esto es para confundir un poco más a la audiencia No, pero vamos a decir que es Tato Yang Lo hemos anunciado Ya la gente lo conoce Y sobre todo lo que nos interesa Y vos lo conocés muy bien también El tema Tato viene trabajando hace bastantes años Vinculado con lo que Con lo que es algo que no debería ser Noticia Que en otros países que andan bien no es noticia Que es el imbrincamiento de los servicios de información En la justicia y la política Pero vos sabés que yo estaba pensando un poco en eso No es tan así No es tan así Yo creo que Yo, claro, quizás está La cuestión que acá no aparece reglamentada Hasta el momento ¿No? Que funciona Pero funciona De una manera completamente Bajo cuerda Por decirlo de alguna manera Que es Esta historia de los operadores De las personas que hacen Todo tipo de gestiones indebidas Bajo cuerda Así es Y desconocidas para Digamos Para todo lo que sea La cuestión oficial En otros países Por ejemplo Estados Unidos Está la figura del lobista Que de alguna forma En algo En algo Puede tener puntos de encuentro O puntos en común Claro Pero el lobista En todo caso Representa intereses privados Ante poderes públicos Entonces Como vos bien decís Está bueno que eso esté reglamentado Porque los lobistas Entran a determinado horario Y determinado día A despachos oficiales Eso está agendado Está registrado Es decir Es todo público Puedes decir que no hay Lobistas oficiales No hay lobistas públicos Lo que no hay Es enviados De un presidente O de un ministro Que están tratando Con los jueces Para que los jueces Dicten determinadas resoluciones Eso más que Un lobby Se parece A una operación Claramente Ilegal Más que se parece Es Pero si hay contactos Permanentes Entre los distintos Poderes del Estado Los congresistas Se reúnen Con miembros Del Ejecutivo Con funcionarios Del Ejecutivo Se impulsan leyes Se establecen estrategias En común Y más cuando se trata De gente del mismo partido Perteneciente Al mismo partido político Un republicano Este Que representa Eso se viene a pasar Con los jueces ¿No? Esto es lo Digamos Obviamente Bueno, eso sí Eso sí No es que uno pueda creer En los reyes magos Sabemos No sé si estoy Vulnerando algún secreto Al aire Pero sabemos Hace mucho tiempo Que hay cosas Que no existen Pero Es decir Son seres humanos Los seres humanos Piensan Tienen ideas Tienen orígenes Tienen por supuesto Pensamientos políticos También Ahora fíjate una cosa Hay Estados Creo que esto va En descenso Pero hay Estados De los Estados Unidos Valga la redundancia Que Todavía tienen El mecanismo De elección De jueces Es cierto Mediante Voto popular Tenés razón Absolutamente Está bien Que creo que Cada vez son menos Los estados Fiscales también Muchos Fiscales Entonces De alguna manera La cuestión De los lobbies De hacer Campaña Para que De determinado juez Sea elegido Como tal No jueces De la corte Por supuesto Ni federales Tampoco Estamos hablando De jueces Locales Pero existe El mecanismo Todavía está Vivito y coleando No sé En cuantos estados Debe ser mínimo La cantidad de estados Y creo que va En descenso En cada vez Hay un estado Que va eliminando Este mecanismo De elección De jueces Pero existe Y estamos hablando De países Supuestamente Civilizados Ahora Bueno La Argentina Todo esto Como dije antes Funciona Pero funciona De una manera Viesa Indebida En donde se pactan Cuestiones Que no debieran ser Que en donde Determinados jueces Siguen cierta línea Porque es visitado Por cierto operador Así es Después pasa el tiempo Y se quejan Porque dicen No, pero cómo Me viene a molestar Me viene a Pero fíjate Hoy conversábamos Con vos Un tema que vos Conocés muy bien Que es todo El manejo De los llamados Fondos reservados De una enorme Masa de dinero De la cual No se rinde cuentas En forma directa No hay ninguna Transparencia Y una de las cosas Bajo las cuales Empezó Toda esta historia Que hoy es La justicia federal Y Comodoro Pi Todo este terrible Descrédito Es la muy 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 reiterada Versión Que según muchos Está aprobada Pero nunca se llegó A aprobar En tribunales De los sobres Que se les entregaban Mensualmente A los jueces federales En la época Del menemismo Y a partir de ahí Es donde entramos En un manejo De la justicia Que hasta ese momento Me parece que Preservaba ciertas formas Había operadores Había por supuesto Manejos Pero esta concentración Porque esto es lo que También vamos a charlar En buena medida Con Tato Esta concentración Del poder De la justicia En 12 jueces De primera instancia Federales Que es lo que Se da en llamar Comodoro Pi Porque Comodoro Pi Ni siquiera son Las cámaras De apelaciones En la jerga Comodoro Pi Son sobre todo Esos 12 jueces Que concentran Tanto inmenso poder Quizás hasta Esos 12 jueces Que serían Jueces de primera instancia Jueces de instrucción Tal cual De alguna forma Tal cual Resulta que tienen En definitiva Mucho más poder Por el tipo De temas Y causas Que manejan Mucho más poder Incluso que los propios Camaristas Se ha sabido De casos De jueces Que estaban Concursando Para jueces De instrucción Y para camaristas Y por allí Resultaban Digamos Con chance Y con posibilidades Concretas De ser seleccionados Para ambos cargos Y muchos O varios No sé Muchos no Varios Optaron Por quedarse Como jueces ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad De manejar las causas El juez Y no es poca cosa Lo que hemos tratado En este programa Varias veces Inclusive En programas Muy derecho y revés Con personas Especializadas Y conocedoras Del tema Que piensan Distinto Entre ellos Y a mí me resultó Muy llamativo Y creo que también Que han coincidido Entre ellos Desde visiones Distintas En la necesidad De diluir Un poco Ese poder De ampliar La cantidad de jueces Esto lo hablábamos En un programa anterior Yo tengo Mis dudas Que Que supongamos Que se Se implementa Esta idea Reiterada De ampliar La cantidad De jueces Federales A por ejemplo A los jueces Que hoy son jueces De instrucción No federales ¿Cuánto? 30, 40 Creo que 70 Pero podrían ser Por lo menos 20 más Supongamos que eso se hace Ahí está el interrogante ¿Qué se logra? ¿Diluir el problema Y resolverlo? ¿O se logra Cambiar un programa En donde la cuestión Está acotada A 12 jueces Conocidos Varios de ellos Que funcionan En forma indebida O sea grande Y se multiplica Por No sé Por 10 O por 8 La cantidad De problemas Que se pasan a tener ¿No será Que pasamos a tener En lugar de 12 problemas O 10 O 5 Pasamos a tener 60, 70 O 80 Eso es un riesgo Es un riesgo Pero da la impresión Ya ha ocurrido En otras Sí Pero da la sensación De que cuanto más Concentrado está el poder Fíjate que Hoy vos me hacías Un comentario Con respecto a una causa Y hablabas De una subrogancia De varios años Subrogancia Para que la gente No se pierda De repente Son 12 jueces Pero los concursos Demoran Los concursos Tienen también Una larga carga política Y de manipulación Y entonces de repente Pasan 3 años Con un juzgado vacante Y a veces No con un juzgado vacante Con 3 juzgados vacantes En consecuencia En vez de ser 12 jueces Hay 9 Pero 3 de esos 9 Se van rotando Y cubren Y hay veces Que no se van rotando Se quedan mucho tiempo Entonces De repente Ollarbide Recuerdo Tenía 3 juzgados a la vez Claro Llegó a su rogar 2 juzgados El de él y 2 más Exactamente Entonces Terminan concentrando ya Un poder Tremendo Porque lo que no tienen En su propio juzgado Lo tienen Por la vía del otro Y eso es Eso es una barbaridad Ahora Algo tan simple Como ampliar El número de juzgados Bueno Acá Lo han Se ha dicho al aire Y yo lo voy a repetir El actual Ministro de Justicia Germán Carabano Tuvo la misma idea Que había tenido Del primer ministro de Justicia Gustavo Bellis De Néstor Kirchner Que era justamente La de ampliar La cantidad de juzgados Bellis se tuvo que ir No solamente por eso Pero se tuvo que ir Y Sé que le llegó El mismo tipo de aviso Que el que le llegó A Carabano Y es Muchachos No se les ocurran Estas ideas peregrinas Porque van a terminar Ustedes Transitando juzgados Dando explicaciones Que juzgados Los de esos mismos jueces Si Yo tengo miedo Que en realidad Si esto se pone en marcha Lo que termine siendo Es un reparto De juzgados Entre Todos aquellos Que tienen algo que ver Con la selección Y designación De jueces Un reparto Entre los diferentes interesados En lugar de decir Bueno Este juez Este juzgado Será ocupado por Fulanito Hoy juzgado federal Uno de los doce Que mañana se diga Bueno ¿Cuántos Cuántos partidos Hay que tienen Representación Por ejemplo En el consejo De la magistratura Más o menos fuerte Y hay tres De una manera equilibrada Bueno ¿Cuántos jueces Se designan? Cinco Diez Ocho Catorce Bueno Se reparta Tres para cada uno Seis para cada uno Puede pasar Puede pasar Esas cosas En un país como la Argentina Es muy probable Me viene a la memoria No sé si vos recordás Yo creo que si nos estaría Escuchando a Alberto Nuestro compañero Estaré diciendo Pero saben que En provincia Esto no pasa Y bueno Provincia es mejor Provincia de Buenos Aires De todas maneras Es mejor el proceso De selección Pero cuando llega El momento De la designación Hay una dosis También de arbitrariedad Importante Y sigue jugando Esta historia Que se la hemos explicado A la gente Pero vale la pena Decirla Uno supone Que en un concurso Se miden Los antecedentes Por un lado Por el otro lado Los candidatos a jueces Dan un examen Bueno La cosa debería Terminar allí Hay antecedentes X puntos Hay un examen X puntos No Hay un tercer elemento De calificación Que se llama Entrevista Donde Los candidatos Pasan por una charla Con los consejeros Y la impresión Personal De los consejeros De la magistratura Termina sumando Otro puntaje Esa opinión personal Es lo que vos decís Es el acuerdo Este es mío El otro es tuyo Entonces le sumó más Y uno que estaba quinto Pasa segundo Y da posibilidades A que todo vale Y todo sea posible Pero hay una cosa Que se nos está escapando Alejandro Se nos está escapando Algo importante No olvidemos Que a nivel federal Y como Doropi Está dentro De esas generales El sistema De juzgamiento Ha cambiado Y ahora Los que Tramitarían O deben tramitar A partir de que La reforma Del código De procedimientos En lo penal Este completamente Implementada Por ahora Lo está en alguna Provincia del país Va a ser que Los que instruyan Las causas No van a ser más Los jueces Van a ser los fiscales Tal cual Entonces que Vamos a proponer Que esta misma idea De atomizar Digamos La cantidad De jueces Que estamos proponiendo Lo apliquemos Para los fiscales También Y si Seguramente Si va a haber 80 jueces Va a ser falta Por lo menos 80 fiscales ¿No es cierto? O más Que sean Los que Pero Pero la realidad Habría que pensarla Un poco más ampliada No bastaría Con Transformar Jueces de instrucción En jueces No Yo creo que Ese es un remedio Casi desesperado El gran problema De los argentinos Es que cuando Se implementa Alguna norma Se implementa Alguna ley Este Como se dice Rápidamente Ya rápidamente Tenemos la habilidad De incumplir Antes de que la ley Empiece a funcionar Ya la trampa Está anticipada Es espectacular Como Por ejemplo Se implantó El control de cambios Y a los dos días Mediante Tretas tipo El rulo Y todas estas cosas Ya había Quien se robaba Decenas de millones De dólares Con trampitas Que hacían Tantas veces En el día Y esas cosas Solamente Pasan acá ¿No? Seguro Es uno de los Grandes secretos De la Argentina Alejandro ¿Vendrá Tato? Sí, está llegando Si está llegando ¿No te parece oportuno Adelantar Algún paso Y hacer la presentación? Porque Tato Tiene una larga Trayectoria Como dijimos Al principio Y me parece Que el libro Que motiva El encuentro de hoy Que es un disparador Que es el libro Nuevo libro Último Salido hace Poquitos días ¿Lo muestro? ¿Lo mostramos? Sí señor Ahí está ¿Lo están viendo? ¿Lo geamos? Bueno, como no Qué sé yo No te entiendo Gerardo Lo que me querés decir Pero ¡Uy! La llegó aquí Acá lo tenemos Y estamos Lo vamos a recibir Y saludar No le vamos a creer Que llegó tarde Bueno No, no llegó tarde No le vamos a creer Que llegó tarde Porque la ciudad Es un caos Eso es imposible Buenas noches Tato Para que la gente Sepa Saludar a nuestro público Acá estoy Me imagino que estarías Con algunos problemitas Y gracias Porque nos trae un libro De obsequio A cada uno de nosotros Pero A mí Fijate una cosa Nosotros ya lo hemos Ya lo hemos recontra Marcado Está todo marcado Qué lindo Y vamos a decir entonces Que el libro Que nos trae Tato Y que realmente Aconsejamos Desde ya Desde el vamos Que se lo compren Que se lo lean Que lo dijeran Y que lo lean despacito Porque realmente Vale la pena Hay mucho Para No solo para Hacer una lectura Rápida Porque es un libro Muy bien escrito Con Un buen relato Sino que además De eso Hay muchas cuestiones Que son entre líneas Cuando uno Lee cada una De las historias Que Tato Relata en artículos Cortos Pero muy Sustanciosos Capítulos Perdón Pero yo te entendí Esto de Las leyes Me hace confundir Pero sí Son capitulitos Interesantes Cortos De tres Cuatro Cinco hojas Que todos Dejan algo Concreto Así que Tato Te vamos a dejar En uso de la palabra Nosotros estamos Pabeando desde hoy No, no En realidad Te digo La verdad Fue sumamente Interesante Porque Estábamos recordando Que tuvimos Un par de mesas De gente Que piensa Bastante distinto Sobre la justicia Y uno de los núcleos En los que termina Habiendo acuerdos Es Comodoro Pi Y el desastre De la justicia federal Y la concentración De poder En esos doce Ciudadanos Por así llamarlos En el sistema En realidad Exacto Porque podés cambiar A los doce Pero si no cambias El sistema No cambias nada Acá nuestro operador Nos hace una sugerencia Ya que llegaste Y para sacarle Bien el jugo Al tiempo que nos queda Que no es tanto Pero tenemos Más de media hora Por delante Vayamos una pequeña tanda Ya ahora Y cuando retomamos Lo hacemos con todo Dale, vamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos Acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos Los argentinos Tengan el suyo Este acuerdo Es con todos Con los que producen Y con los que trabajan Con la industria Y con el campo Con todas nuestras manos Vamos a poner la Argentina De pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a gobernador Y vicegobernadora De la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 503 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si vos nunca te rendiste Yo tampoco me voy a rendir Voy a seguir peleando Por vos Y por nuestra provincia Igual que desde el primer día María Laura Ricchini Candidata a diputada Por la Cuarta Sección Electoral De la Provincia de Buenos Aires Puntos por el Cambio Lista 135 Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Mariana Torres Senadora Provincial Sexta Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 2353 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración integral Cortinas tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Estamos Estamos de vuelta Y la verdad que era tan interesante Yo quiero hacer una pequeña Muy muy pequeña introducción A tanto ya lo presentamos Y no necesita presentación Pero además hemos dicho Este es su sexto libro Después queremos también Los Horribles Lo mostramos también Lo tenemos en pantalla Queremos Volver después un minuto también Sobre su libro anterior El libro negro de la justicia Del cual hablamos en el programa Sin él varias veces Pero concretamente Yo te quería preguntar Porque mi sensación Después de leerlo Subrayarlo Y marcarlo Fue Qué tremendo ver La continuidad De una línea De manejo De los servicios De inteligencia En su relación Con la justicia Y con la política A través de Varios gobiernos Que no tienen Nada que ver Entre sí Sin embargo Y luego el resultado Parece ser el mismo Sí Yo creo que el nudo Del deterioro Si querés Moral De la justicia federal Tiene que ver Nace en los 90 Y todos mis libros Hablan de eso Digamos Cuando la SIDE Se convierte En asistente De los jueces federales Auxiliar de justicia Cosa que hasta ese momento No lo era Los jueces Investigaban Con la policía Con la prefectura Y de golpe Anzorregui Que empezó a tener Un montón De fondos reservados Bueno Alfredo Conoce muy bien El tema No me digas Tenía que justificar Internamente Porque la SIDE De ser un organismo chiquito Porque todavía Era un organismo chico De golpe Empezó a agrandarse 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 Y como él Venía del mundo Del poder judicial Hugo Anzorregui Era el jefe De la SIDE De Menem Dijo Vamos a trabajar Con los jueces Y los empezaron A asistir Primero en investigaciones Complejas En narcotráfico Ahora después En cualquier cosa Y ese cualquier cosa Eran causas chiquitas Causas incluso inventadas Pero empezaron A disponer de recursos Y se terminaron Comprando a los jueces Y después Con el tiempo Iban a elegir Incluso ellos mismos A los jueces A través de su influencia En el consejo De la magistratura Y demás Y ahí empieza La gran contaminación Que nunca terminó Hasta el día de hoy Ahora Esa contaminación Perdón Alfredo Ya te lo dejo Esa contaminación Implica por ejemplo Vos lo decís en el libro A mí lo que me impresiona Es la cantidad De cosas dichas Con nombre Apellido Lugar Etcétera Que no te significaron Que yo sepa Querellas criminales Desmentidas Masivas Cosas por el estilo Jueces con operadores Con nombre y apellido Sobres que van Y vienen Porque está todo A ver Si vos Hablas de Ariel Lijo La relación de Ariel Lijo Con su hermano Que es el operador Ariel Lijo Es uno de los 12 jueces federales Está todo En el consejo De la magistratura Todo Si vos hablás De El enriquecimiento De Rodolfo Canicova Corral Está todo En el consejo De la magistratura Todo Si vos hablás De Bueno Yo relato En el libro La reunión De Javier Fernández Con Norberto Yarbide Cuando arreglan El cierre De la causa Por el enriquecimiento Elícito De los Quiernos Está narrado Por el contador De los Quiernos En tribunales Es decir Las pruebas Están Los hechos Son comprobables Lo que pasa Que la decisión Política Desde Los 90 Para acá Y han pasado Bueno De distintos signos Políticos Es Seguir negociando Con este sistema Porque en realidad Es un sistema Que nace De la política Y ahora Del que la política No puede desprenderse Es como los barrabrabas En el fútbol Es una cosa parecida Es un mal Que no lo pueden Erradicar Para nada Yo te quería Justamente No quieren No quieren No sé Por ahí quieren Al principio Pero si no lo hacen De movida Están fritos Bueno Hubo Así como sacaron A Ollarbide Al poco Al poco tiempo De asumir Este gobierno En ese momento Yo creo que todavía Imperaba la idea En el gobierno De varios actores Del gobierno Sobre todo Hay dos casos Que son Para mí Son paradigmáticos Porque parecen opuestos Elisa Carroy Durán Barba Proponían por ejemplo Cerrar la AFI Claro Claro Era por ahí Pasarse de vuelta Está bien Pero cerrar Podés dejar algo Pero en el sentido Desarticular El sistema Y pasar a los 12 jueces Federales Al Consejo De la magistratura La magistratura La revisión Yo igual creo que no es un tema De nombre Creo que es un tema De sistema Sí, claro Porque podés nombrar jueces Bueno Pero si no Una cosa Que yo intuyo Pero que me gustaría Dado que vos tenés Muy buena Y actual información Es ¿Qué opinás? ¿Hoy sigue Hoy Sigue el mismo sistema? Es decir ¿Hoy se está manejando Dinero Que entra Que ingresa A la SIDE En forma Indiscriminada Para malos usos Y usos indebidos? ¿Cómo que piensas? Mirá No En cuanto a fondos Reservados Como fue en su momento En los 90 Con el asunto Que vos investigaste Y demás No En los niveles Donde Como se repartió En la década Del kirchnerismo No No es eso Lo que está pasando ahora Pero si lo que Lo que se ha continuado Es La 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 relación Promiscua Entre Los servicios de inteligencia Y la justicia federal A través Básicamente Del Tano Angelisi De Daniel Angelisi Y de la gente Que tiene él Adentro De la AFI De hecho Yo cuento En el libro De por lo menos Tres acuerdos Que hace el Tano Angelisi Con tres jueces Que son Canicova Ari Lijo Y Ollarvide Y Y después La creación De De distintos Organismos Que la verdad Que yo nunca Imaginé Que este gobierno Lo iba a hacer De paraestatales De inteligencia En el conurbano Bonaerense Donde se desprende Después el famoso Caso de Alesio Claro Que era un espía Que estaba Esto hay que decirlo Porque uno se olvida Estaba financiado Por la AFI Bueno Ese esquema Lo había armado El Tano Angelisi En la AFI Actual En cuanto A los fondos No Porque Macri En eso Estuvo Más astuto Y puso Un amigo De él A Rivas A Rivas Básicamente Para evitar Que le afanaran Platas De la AFI Lo que no evitó Que se hagan Operaciones De la AFI O no evitó O la pidió Vaya uno a saber ¿Y se conoce Cuál es el presupuesto Actual De la AFI? Sí, sí No es tan importante Como en otras No, no No, no No, pues se achicó No tanto Pero se achicó En su momento Eran 2000 Llegaron a ser 2800 agentes O empleados Hoy no No superan Los 1700 Bajó bastante La época De la AFI Todopoderosa En realidad Empezó a terminarse Cuando echaron A Jaime Estiuso Y a todos estos Cuando se pelea La AFI Con La AFI De Estiuso Con Cristina La pregunta es ¿A dónde fue a parar Toda esa gente? ¿Qué está haciendo? Y bueno Siempre en la Argentina Hubo miedo a eso A la mano obra desocupada A mí me parece Más preocupante Que estén dentro del Estado Y de hecho Estiuso Hay muchos Que le atribuyen Algunas cosas Pero Da la sensación De que está más retirado Que otra cosa No es que montó Una agencia De inteligencia paralela Siempre hay Personas que quedan Haciendo vueltas Pero no me parece Que sea preocupante Eso Lo preocupante Es que la AFI No termine de ser Un organismo Democrático A mí A mí me vuelve A llamar mucho La atención Hay algunas frases Del libro de Tato Realmente lo recomendamos Como dijo Alfredo Es un libro Muy ameno Está contado En una suerte De clave De historia De espías También Intento Que No me gustan Los libros periodísticos Que son una acumulación Infinita Claro Tal cual Que aborre al lector Pero ojo Como bien dijo Alfredo Tiene mucho dato En línea Y entre línea En los dos lados Pero vos por ejemplo Decís Que te lo dijo Javier Fernández Uno de los mayores Operadores Ojo Estamos hablando De alguien Que soy auditor General de la Nación Sigue siendo Y que sigue operando Como dropi Y ahora Va a volver a operar Más que antes Bueno Una frase que vos Transmitís de él Es El poder es una gran familia Y agregás vos Como de la mafia Una familia Donde todos se conocen Y se tienen afecto Todos se deben favores Y se adeudan Todos tienen la capacidad Fáctica De matar al otro Y todos pelean Más tarde O más temprano Por lo único Que realmente vale la pena Persistir Mantenerse Eso era el poder Y lo sigue siendo Yo creo que esa Es una buena síntesis Del libro Que es quizás La que desde Un oyente Que nos está escuchando Un poco No sé En mezcla De sorprendido Horrorizado O confirmando Lo que piensa De la Argentina Las tres cosas Al aves Relaciona Todos los nombres Que vos vas encadenando Que parecen De signo opuesto A veces O parecen Con algún grado De enfrentamiento Entre ellos Pero terminan Haciendo lo mismo Porque vos hablás De Javier Fernández Hablás del Coti Hablás de Angelisi Hablás de Tata Joffre O hablás de En su momento De Galimberti De Galimberti De Jaime Estiuso De Jaime Estiuso De Darío Richarte Y están todos Y están todos Entrelazados Todos tienen Una relación Común La mayoría De ellos Son además Hinchas de boca Y comparten Los pasillos De la bombonera Esa parte Yo no quería Decirla al aire Pero es increíble Pero es así Es que Sí, bueno De hecho Javier Fernández Empezó a operar En tribunales En la década Del 90 En la década Del 90 Se supone Que bajó Su intensidad En la época De De La Rúa Pero después Se termina asociando Con Darío Richarte Que era El operador De De La Rúa En tribunales Que hoy Es amigo Del Tano Angelisi Todos están Entrelazados Porque en realidad Yo una cosa Son pocos Los horribles En realidad Son pocos Son 40 50 No son más Y un dato Es que son Varones Por lo menos Los que se conocen Son hombres No son mujeres Es decir Las mujeres Están discriminadas En los horribles Están discriminadas Supongo que como En todos los lugares De alto poder En los sindicatos Bueno En la justicia Cada vez menos Pero pasa eso Vos lo decís En el libro Pero yo creo Que para la gente Es muy interesante La trama Del día a día De esto ¿Cómo hacés? Porque por ejemplo Estamos ante un caso Reciente Doloroso Que vos lo conocés bien Que es la situación De Daniel Santoro Con respecto A las maniobras De D'Alessio La que yo supongo Que vos no dudás Como no dudamos nosotros Que Daniel No tuvo ningún tipo De participación Y es objeto De No De intentar De intentar Estafar a nadie Exacto Pero ¿Cómo hacés Para distinguir El uso de la fuente Hasta donde sí Hasta donde no? Bueno, yo creo Que hay que mantener Una distancia Lo que creo Es que Esa distancia Antes se mantenía Con más facilidad Que ahora A ver Yo En esta fuente A Javier Fernández Esa frase Que vos citás Me la dijo En su departamento Con un póster Del padrino de fondo No es que Tenés que tener Una relación Con la fuente Con la cual No podés tener Un grado De secreto De intimidad Eso sí podés tener Lo que no podés hacer Es comprar Totalmente Lo que estas fuentes Te dicen Porque todos Te están operando O todos tienen Algún interés Incluso las fuentes Abiertas Tienen algún interés Lo que pasa Que estas fuentes Como en general Tienen muchas veces Intereses Que están a dos O tres pasos Más adelante De la situación Que muestran Es más difícil Es más fácil Caer en la trampa Básicamente Porque ellos Son especialistas En traficar Información En llevar y traer Y uno es periodista Pero bueno Parte del trabajo De la prensa Es defenderse De estos personajes Yo lo que creo Es que antes Había una mayor Precaución De parte de los periodistas Y que eso Se ha ido perdiendo En los últimos años Por culpa de La grieta La necesidad De contar cosas De denunciar cosas La demanda De la audiencia De pedir Determinado tipo De información Y para mí Un personaje Como D'Alessio Hace 20 años No hubiera llegado A los lugares De poder Donde llegó A meterse En periodistas En despachos De jueces Fiscales En despachos De funcionarios Públicos Evidentemente Ahí hubo Hubo mecanismos De defensa Que fallaron Pero no será Que ahí Además Se le agrega Para que hoy El periodista Daniel Santoro Digamos Este pasando Por lo que Está pasando Se le agrega Una Digamos Una operación Que le han hecho A él Justamente Con el objetivo De atacar No directamente A él Sino a la causa Famosa De los cuadernos Pero horrible La tesis Mía Es que horrible Subo siempre Estoy de acuerdo Algo ha pasado Para que Los horribles Declaren Como peritos En una causa Judicial Que es lo que Ha pasado Por ejemplo Con el caso De Alessio Si Por supuesto Que ahora Hay una Operación Montada Sobre el caso De Alessio Pero insisto Con esto De Alessio Era una espía Financiada Por el Estado Que terminó Metiéndose Declarando En fiscalía Enjuzgados Siendo recibido En despachos Oficiales Siendo fuente De un montón De periodistas Escribiendo Con una opinión Evidentemente Hubo algo Ahí que falló Más allá De la operación Que se monta Después Por eso Yo creo Que un poco Los horribles Son para mí Este tipo De personajes Que no tienen No toman Decisiones morales Sino que buscan Resultados Que es básicamente Lo que hacen Operan Hasta Mientras no No lo frenan Operan Van 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 No tienen El límite El sistema Es el que le tiene Que pone un límite Buscan objetivos Que son los que les marca Y no les importa Mentirte Engañarte Operarte Hacer trampa Comprar jueces No les importa Porque no lo sienten Como algo Que está mal hecho Ahora esto pasa Solo en Argentina O en otros Podemos hablar Con Alejandro Antes Si vos vas a Uruguay Acá del otro lado Y le preguntás A un tipo En la calle Que te diga El nombre De un juez No los conocen No saben No saben Los nombres De los jueces Es un problema Que tiene que ver Para mí Con la contaminación Que tenemos Acá en la Argentina Es sumamente inusual Para mí El sistema Por ejemplo De la justicia Federal argentina Que no tiene Ningún control real Sobre Lo que hacen Los jueces Es algo Que no existe En otros lados Ustedes conocen Más de eso Pero Esta cosa Que un juez Pueda tener 20 años Un expediente Abajo de la mesa No existe En otro planeta En países mínimamente Con calidad institucional Absolutamente no existe Y yo te digo más Vos lo decís En el libro Que de repente La verdad que el libro Insisto Vale mucho la pena Porque Tato No discrimina En su análisis Y en su crítica Según el gobierno Todos los gobiernos Caen bajo la lupa Y cada uno Se lleva a lo que se merece Y es muy duro Con el actual Como muy duro Con el anterior Pero estamos hablando De un país Donde el seudónimo De un presidente De la nación Era el malo El malo Bueno Es que Kirchner Yo lo pongo ahí Es el primer presidente Que se convierte En el jefe De los horribles Que forma parte Porque es el único Que se mancha las manos Sí Yo cuento ahí Una anécdota Que me contó Alguna vez El Tata Joffre El Tata Joffre Era el jefe De la SIDE El primer jefe De la SIDE De Menem Le lleva Un paquete Que le habían llevado De un Tremendo Del servicio De inteligencia De Italia Le habían mandado A la SIDE 400 o 200 mil dólares En una valija Y el tipo No sabe qué hacer Y lo va a ver Al presidente Y dice El presidente Han mandado esto Menem Abre el baletín Y agarra los dólares Y los empieza a guardar Abajo de la mesa Desesperadamente Y lo mira Y de golpe Se da cuenta Que había una interlocutora Y entonces Lo mira a Joffre Y le dice Es que Alberto Por Alberto Cobar Me tiene cortito No tengo ni para el cambio Alberto Cobar Era el secretario general De la presidencia Que era horrible Queriendo justificarse Que se lo guardaba Para casa No tengo un mango Me guardo las 200 mil dólares Porque necesito Cambio chico Pero por qué Porque Menem No hacía esos arreglos Tenía gente que los hacía Lo mismo Cristina Cristina no se manchaba Lo mismo La Rúa Lo mismo Dualde Lo mismo Macri No son tipos Que se han manchado En cambio Kenner sí La gran causa De los cuadernos Que para mí Es la gran causa De la historia argentina Te lo ves Lo ves al tipo Levantando los bolsos Llamando por teléfono A un empresario Diciendo dame la guita Sí, recibiendo dinero En su casa En la casa de su mamá En la casa rosada En la casa de su mamá Tremendo Ahora, eso es tremendo En paralelo ¿Cómo ves vos? Y tratamos todos los días Todos con gente conocida Y no estoy hablando Con gente Que no tenga nivel cultural Con gente capacitada Que tuvo la suerte De estudiar Y que le ha ido bien Que frente a pruebas Tan evidentes Te sigue diciendo Bueno Los cuadernos Son fotocopias Cosas por el estilo ¿No? Cuesta creer Mirá Creo que ese Númer Que siempre lo cuenta Cuando viste Las sectas Esas que anunciaban El fin del mundo Que te decían El primero de enero Del año 2000 Va a explotar el planeta Bueno Cuando empezaron A pasarse Las fechas Del fin del mundo No todas las sectas Terminaron La gran mayoría Lo que hicieron Fue mover la fecha Bueno Rezamos tanto Que Logramos Postergarlo Diez años más Es decir Cuando vos crees Mucho en algo Y defendés algo mucho Te cuesta Deshacerte de eso Sí Y hay mucha gente Que le debe pasar eso Después hay otros Que son unos vivos Y hay otros Que no miran esto Digo Que yo creo Que es el El gran El gran problema De todo Macri Que subestimó El peso De la heladera Digamos El tipo Que la pasa mal No tiene tiempo Para preocuparse Por La calidad institucional Y que tiene lógica La verdad Tiene toda la lógica Del mundo Porque nadie Le va a arreglar La vida Y no Y sí Una de las cosas Que a mí Me provocó Escozor Al leer tu libro Fue cuando Te referís A ese pendrive Que alguien te hace llegar Pero no tanto Lo del pendrive En sí Sino Que allí había Una cantidad Enorme De información Pero que Era prácticamente El intercambio De información De comentarios De no sé si Mails Sobre todo Mails y mensajes Entre todo tipo De personajes De la política Y había ministros De la corte Estaba Alberto Fernández Era jefe de gabinete Creo En esa época Y ese tipo De información Circulaba mucho Pero que fue Tato Porque dimos Por supuesto Como si la gente Hubiera leído el libro Fue una filtración De mails Claro En la época Se acuerdan Cuando estalla El leak y mails Lo que pasa Es lo siguiente En algún momento La AFI Descubre Que pueden hacer Negocios privados En vez de Pinchar y buscar Información Para el gobierno Pueden empezar A vender Esa información Afuera Sí Esto Fines de los 90 Y años 2000 Sobre todo Y entonces Un montón de agentes Empiezan a armar Sus agencias paralelas De Estiuso Se decía Que tenía una Yo nunca lo pude comprobar Pero había otro grupo Uno conducido Por un señor Que se llamaba Iván Velázquez Que era de la SIDE Después se fue A la policía Aeroportuaria Que armaban Una agencia paralela Con la tecnología De la SIDE Y pinchaban correo Y después Lo usaban Para distintas cosas Para chusmerío Para vender información Para extorsionar gente En fin Esto ha sido siempre Así Hay mucho de eso En la Argentina O había mucho Por lo menos Y en algún momento Esa información Se empezó a filtrar Sí Nosotros tuvimos Durante meses Esa información En el diario En el diario Clarín Y claro No se puede publicar Igual Yo te voy a decir una cosa Esto fue hace 15 años Ponele Hoy no sé Si no se publicaría Eso Sí Después de los Wikileaks Y todo Sí Lo que pasa Es que se publicaría Pero también A ver qué opinan ustedes Yo veo los Wikileaks Veo los Panama Papers Veo tantas enormes Investigaciones Que incluso El ICIS El Consorcio de Periodistas De Investigación Hizo un gran trabajo De clasificación Etcétera Pero un poco Es como los horribles Se escribe Se sintetiza Se publica Sale en todos lados Y no pasa nada Claro Pero no pasa nada En la Argentina Ojo que hubo países Que sí pasó Y hasta saltaron presidentes Sí Sí, eso es verdad En Islandia Nosotros En Islandia Bueno Bueno Lo que quieras Pero Y también Hubo otro Otro tipo de situaciones O procesamiento Es decir Nosotros somos Un caso distinto Somos diferentes Sí Mirá Yo quería Quería leer otro parrafito Porque es tremendo Durante gran parte Del periodo kirchnerista Y insisto Lean el libro Porque no es solamente Del kirchnerismo Hay datos De todos los periodos Y del actual también Los jueces Se encargaron De simular Aparentaban Hacer su trabajo Cuando lo que hacían Era simplemente Abrir expedientes Y esconderlos En los armarios De los despachos De Comodoro Pi Hasta que el segundo Gobierno de Cristina No empezó a dar Señales de debilidad Ninguno de los jueces Se atrevió A profundizar Algunas de las muchísimas Denuncias de corrupción Es decir Todo lo que Posteriormente Derivó En los procedimientos Que todos conocemos Estaba antes Todo Todo estaba Hace muchísimo tiempo Y nos investigaba Y vos fijate Lo que va a pasar ahora Ya hoy Escuchaba Que están abriendo Una causa contra la máquina Por traición a la patria Es tremendo Lo de Comodoro Pi Yo no sé Si somos realmente Conscientes Lo que está pasando En estas horas Es justamente Que esos mismos jueces Que de golpe Descubrieron la corrupción Y que habían tapado Durante 12 años Ahora se van a olvidar De esa corrupción Y van a empezar A descubrir cosas De este gobierno A mí lo que más Me impresiona Es que Macri Ya sabía Que iba a pasar esto Ya sabía Que iba a pasar esto Y no tuvo Yo no sé si Bueno Después La realidad También te pasa Por arriba Pero Yo sé que Por ejemplo Un fiscal Llamó Para decirle Que iban a Que iban a llenar La casa Del padre De Macri Cuando todavía Vivía Franco Macri Por la causa Del correo Digo Hubo presiones Hubo mensajes De que esto iba Indefectiblemente A terminar ocurriendo Yo creo que Los jueces federales Han descubierto La gran experta En esto Es María Servini La jueza más antigua La herramienta La herramienta Del dedo en el gatillo Esto es Esa es una figura De tu libro El libro negro De la justicia Muy usado Porque es tener Expedientes abiertos O abrir expedientes En contra de él Los funcionarios De turnos Los anteriores Los porvenir De todo el mundo Total Los pueden tener ahí Y eso es lo que Les da garantía De continuidad Evidentemente Los lugares de poder Son difíciles De abandonar Y hay gente Que es capaz De hacer cualquier cosa Por eso Es decir Te tengo apuntado Te tengo apuntado No me jodes Tal cual Señores Mirá Acá estamos dialogando Con Tato Yang Gerardo Tato Yang Si no le digas Gerardo Porque creo que no lo conocen Un gran periodista De los medios Empezó Creo que en el diario Clarín Y después pasó Por radio Televisión Y continúa Y él sigue escalando Y le encanta escribir Y estamos comentando acá Su sexto libro Que es Los horribles Es un libro Que desde ya Le decimos a los oyentes Vayan reservándolo Vayan comprándolo Guárdenlo Porque ahora viene La época linda De sol De veranito De sentarse a leer Quizás No sé En una quinta En una playa Dentro de poquito tiempo En una plaza Que no pueda Irse a las playas Y que ¿Y llevarse qué? ¿Qué te vas a llevar? Y te vas a llevar Los horribles Y vas a enterarte De un montón de cosas Que como las cuenta Tato Además de ser Amenas Agradables Bueno Son cosas nunca dichas Y que él Y que él Supo Estamos más cerca Es probado Es un personaje Bueno También Porque Yo creo que el gran problema Mirá Volviendo a hablar De por qué estos personajes El poder judicial Entre otras cosas Tiene que dar certezas Insisto mucho Siempre con eso Y no las da No las da Porque los jueces No son confiables Porque la da Y después se dan vuelta Y nuestro país Necesita certezas ¿Y cómo contás vos Algo que pasó Si el juez Que tiene que investigarlo Lo hace Investiga pensando En lo que le conviene Y no en lo que Realmente importa Entonces la única manera Que tenemos los periodistas De contar más o menos O de acercarnos Un poco a la realidad Es metiéndonos En este mundo Porque si no En el mundo de los horribles Digo Porque si no Somos simplemente voceros De la historia Que nos quieren contar Y la historia Que nos quieren contar Realmente es muy sospechosa Tato ¿Por qué los horribles? Yo tenía un jefe En Clarín Vos lo conociste Alfredo Julio Blanc Tremendo periodista Extraordinario No solo lo conocí Lo traté Y era Y era Mi medio Para llegar A publicar algo Además lo conocí Era un programa De televisión Que compartimos juntos Esa historia No la conocí A mí me impresiona Lo querido Y de ahí hicimos Sí Y era bravo Era bravo Pero un tipo noble ¿Y a él se le ocurrió? No Yo siempre traté Con este tipo de fuentes Desde 1998 99 Y entonces cada vez que ocurría Un episodio Me decía Averiguá que dicen Los horribles Así que él Y retomaste el título Muchos años después Y después Claro Cuando puse a escribir Todo esto Me acordé de eso Pueden ser Pueden ser sinónimo Pueden ser sinónimo De facilitadores Operadores Lobistas Sobornadores Quizás Tal vez Traficantes de información Traficantes de información Influencers Claro Más elegante decirlo de esa manera Sí Pero no en el sentido De influencer actual ¿No? Y son dadores Y recibidores de favores El favor es un elemento importante Sí Es como gente que accede A un montón de cosas Claro Y que las quiere compartir Bueno Vos lo has vivido eso ¿No? La quiere compartir Pero tiene temores Dice Bueno Yo te doy Pero tenés cuidado ¿No? Es como la fuente Eso te iba a preguntar Es curioso ¿No? Por un lado Obviamente Te dan la información Porque quieren algo a cambio Pero yo percibo en tu libro También Que muchas veces Dan la información Porque quieren de algún modo Que se sepa ¿Hay algo de eso? Mirá Yo ahí creo que hay Un gran coqueteo A mí me pasó Yo escribí Sobre Jaime Estiuso Código Estiuso Pero mi primer libro Se llamaba La Argentina secreta Que era La historia Básicamente de él La historia de la SIDE Pero a través de él Y todavía era un tipo Absolutamente invisible Nadie se animaba a nombrarlo Y él había hecho de eso Tuve una leyenda ¿Viste? El misterio Te hablo de hace No sé De 15 años 13 años Bueno Hace poco Y yo lo cuento en el libro Me encontré Con una tapa El tipo era No se lo podía nombrar La gente se asustaba Con solo nombrarlo Bueno Pasaron 15 20 años Y hace poco Caminando por Corrientes Pasé por un kiosco De revistas Y en la tapa De la revista Caras o Gente En la tapa Era la fiesta De cumpleaños De Guillermo Coppola Y uno de los invitados De lujo Era Jaime Stiuso Que estaba vestido Con un traje gris De esos color plata Como si fuera un actor De Hollywood Que había ojos negros Entonces yo dije Guau Estos tipos Efectivamente Viven de De los órdidos Viven de Del secreto Pero yo creo Que secretamente Le pasa Lo que le pasa A todo el mundo Que más tarde Más temprano Quieren ser reconocidos Estamos entrando En el último minuto Y medio Yo tenía una duda Que realmente Nunca te la pregunté ¿Esto te afectó Personalmente? ¿Tuviste amenazas? ¿Tuviste insinuaciones? Siempre hay alguna cosa Pero no Nada Yo creo que no hay que Preocuparse por esas cosas Parte del trabajo nuestro Alguna carta Documento Algún intento de juicio Alguna Alguien que te llama enojado Pero son las cosas que Son las cosas que tenemos Que soportar los periodistas Ahora por ejemplo Vos en el libro negro De la justicia De todos los jueces Decís muchas cosas De María Salvini Decís muchísimas más Y por lo que entiendo Te reuniste con ella Para eso Un montón de veces Me reuní con ella Antes del libro Después no quiso Se ofendió Pero Yo también tengo amigos de ella Que me dicen La verdad que Fuiste generoso Podría haber sido peor Tato y lo último Este gobierno ¿Qué te parece? ¿Cómo está actuando En esta temática De los operadores? ¿Le pondrías el dedo Para abajo? ¿Para arriba? ¿Cómo? Bueno En comparación histórica Con el generismo Obviamente que mejoró Pero No Siguió jugando Siguió jugando El juego Lamentablemente A través de A través de Angelisi Se había dicho Que no lo iba a hacer Y al final lo hizo Lo hizo Es una pena Porque yo creo Que ahora Macri Y varios funcionarios Van a tener problemas Con la justicia federal En este sentido Como en muchos otros Creo que fue una oportunidad Perdida ¿Cómo este va a ser El libro del verano? Seguramente Bueno Gracias por la vez En un mes o dos meses Te vamos a tener de nuevo acá Porque Va a haber mucho report Y vamos a necesitarte Acá para responder Así que Nada Nos estamos yendo Voces y memorias Le damos paso A Hernando Obri Y hasta la semana que viene Un abrazo Hasta el martes Y gracias a Tato A ustedes chicos Gracias ¡Gracias!